La Casa Piedralen se encuentra en la localidad de Montaña de Cervera del Río Alhama, a medio, camino entre Logroño y Zaragoza. Este alojamiento rústico, rodeado de jardines, ofrece bicicletas de uso gratuito. Las habitaciones tienen calefacción, techo inclinado, suelo de baldosa, televisión, armario y baño privado con ducha. La Casa Piedralen tiene su propia huerta y, todos los días, sirve un desayuno casero elaborado con productos típicos locales. El establecimiento alberga un salón con una gran chimenea. El centro de la localidad, situado a 10 minutos a pie y al que se puede llegar en autobús, cuenta con un punto de información turística. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!